Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. ¿Se va al Club América? Pedro Caincinha deja el futuro de este jugador en el aire. Las Águilas del América esperan cerrar a su esperado refuerzo en la banda derecha durante este parón de la Liga MX y una de las opciones de la directiva encabezada por Santiago Baños es la del extremo colombiano de Santos Laguna, Juan Otero. Aunque las negociaciones parecían haberse trabado, el estratega de los guerreros Pedro Caincinha habría dado un indicio sobre el futuro del futbolista colombiano. Luego de la derrota de su equipo frente a los rayos del Necaxa en la jornada 3 del clausura 2022, el portugués fue cuestionado sobre la posible salida de Juan Otero hacia las Águilas del América, a lo que respondió de forma contundente, hay veces que los rumores pueden ser verdad. El interés de América en el extremo colombiano se debe principalmente a que es un jugador que no necesitaría periodo de adaptación, ya que milita en la Liga MX con Santos Laguna desde el 2021, luego de su paso por el fútbol de Francia con el Amiens. Juan Otero ha aumentado su precio desde su llegada a la Liga MX, cuando recién fue fichado por el equipo de la Comarca Lagunera, estaba tasado en 2 millones de euros y actualmente registra 3.5 millones de euros, según el portal Transfermark.